Con cerca de 140 niños finaliza este sábado el baby tenis y Samuel Vázquez es uno de los soñadores y por eso desde Don Matías cuenta por qué eligió el tenis como su gran pasión. A mi mamá en Don Matías me dijo que tenía un nuevo deporte, que vaya a entrenar y fui y me encantó. Y miren ya dónde estoy. Samuel participa de su segundo festival de festivales en la categoría hasta 10 años y aunque apenas tiene 8, ya es de los destacados y así quiere seguir como uno de sus ídolos, Rafael Nadal. Y mi tenista favorito es Rafael Nadal. No conozco a tantos tenistas colombianos, pero yo sé que son muy buenos. Lina Royave es su mamá, lo acompaña siempre y ella nos contó que una creciente de una quebrada, por el fuerte invierno se llevó la única cancha que hay en Don Matías. Pero el municipio organizó una momentánea para que Samuel y otros niños pudieran seguir entrenando y no desistir de ser tenistas.